Música Bienvenidos al Hotel Siniestre Esta noche ustedes disputarán un servicio de 5 estrellas Y si como nací en la realeza de ti es No como ese mal nacido Es un hierro, es como aquí Botones Las habitaciones desesperan Me aperto si perciben No se desan el matillo principal Música 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 Alza más rápido Música 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 ¡No está limpio! ¡No está limpio! ¡No está limpio! ¡No está pasando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bienvenida! ¡Tenemos el platillo especial! ¡Bienvenida! ¡A la mejor calidad de estar! ¡A la mejor calidad de estar! ¡A la mejor calidad de estar! ¡Bienvenida! ¡El Chepri tiene un platillo especial! ¡Todos estamos calcinados para recuperar! ¡En cuanto! ¡Atrá de la cocina! ¡Ya ganaré! ¡Pilip! ¡Ya ganaré! ¡Llegarán los nuevos cortes! ¡Vas a matarlos! ¡Vas a matarlos! ¡Vas a matarlos, Chef! ¡No hay que salir vivo! ¡No hay que salir! ¡No hay que salir vivo, Chef! ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos a matarlos, Chef! ¡Vamos a matarlos! ¡Esperacitos! ¡Esperacitos! ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos a matarlos, Chef! ¡No hay que salir venidos! ¡No hay que salir vivo! ¡Vamos a matarlos! ¡No hay que salir vivo! ¡No hay que salir! ¡Suscríbete al canal!